Así es, y nosotros hemos llegado hasta la cuadra 15 de la avenida Marco Polo en el distrito de San Martín de Porres. Falsos trabajadores de Cedapal engañaron a una anciana, ingresaron hasta su vivienda y les robaron su dinero. Eso habría ocurrido durante este fin de semana. Cuatro delincuentes disfrazados de Cedapal con toda la indumentaria, incluso cascos tenían, zapatos y toda la vestimenta. Engañaron a una anciana de 84 años y es así como ingresan, comienzan a pedirle de cosas, que traigan material, cemento, arena, mientras hacían inspección, algo que parecía sospechoso. Sin embargo, engañaron a esta anciana, madre también. En tan solo 11 minutos esta banda criminal logró recorrer cada ambiente de este inmueble y apoderarse de 3.000 soles. Dos objetos como celulares modernos, además de joyas, pertenencias de gran valor. Hemos contactado a uno de los hijos de esta anciana, que nos indicó que la señora ha sido trasladada a otra vivienda en Naranjal, debido a que este punto es uno de gran incidencia delictiva, donde abundan este tipo de modalidades. Los vecinos también nos han indicado estar muy preocupados por esta zona y sorprendidos, porque ahora los delincuentes falsifican incluso sus fotosheques, tratando de ingresar a las viviendas y apoderarse de nuestras pertenencias. ¿Cómo se encuentra la salud de su mami? Un poquito de mal de salud se encuentra en estos momentos. Está deteriorada su salud por el caso que ha habido, ¿no? Ella es una mujer de 84 años. Sí, 84 años. Oye, recién me entero, para estar atenta más bien, porque a veces uno viene y no sabemos... Delincuentes se camuflan de trabajadores. Claro, pero no sabemos quiénes son. Bueno, se identifican, pero hasta falso es. Es que nosotros confiamos y hasta podemos pasar a la casa. Importante pedirles que se identifiquen, ¿no? Con carnet. Pero igual, ya desconfianza. Hasta eso falsifican ahora. Sí, ya hay desconfianza, da miedo, ya no sé. ¿Cómo identificar a estos ladrones ahora? Ahora, ninguna, porque se puede presentar de cualquier manera, bien vestidos. O sea, ya no se puede identificar, la verdad. Hasta por fotosheques falsifican ahora. Hasta eso. Sí, puede ser la verdad. ¿Hay patrullajas por aquí? Muy poco. Pero sí han reportado robos anteriormente. Sí, acá hay un serenazgo, pero igual. O sea, la delincuencia sigue igual. Nosotros actualizaremos más a través de la multiplataforma de PBO lo que viene sucediendo en el distrito de San Martín de Porres. Esta modalidad de disfraz, de camuflaje en la que los delincuentes quieren ingresar a nuestras viviendas. En cualquier momento, actualizamos más a través de la multiplataforma.